Smart and Sparkling es un proyecto subvencionado por las ayudas de las AEIS a través del cual se ha adaptado el proceso de embotellado del CABA, en concreto la sección del etiquetado, a la industria 4.0. Como clúster básicamente el proyecto Smart and Sparkling nos ha aportado una guía de digitalización en estar en este final del proceso productivo y el tener un piloto demostrativo en el cual poder traer a diferentes actores relevantes o socios que puedan estar interesados en esta digitalización y poder ver un caso de éxito de todo lo que te puede aportar la digitalización en este sentido. By Formosa fuimos los últimos que entramos en este proyecto de Smart and Sparkling porque nos vinieron a buscar nuestros proveedores tanto de etiquetadora, que es DiffMac, como de nuestro programa de gestión de planta, que está ahí, y nosotros encajamos porque éramos clientes de los dos. Y la verdad es que estamos encantados de poder hacer un proyecto con ellos. Participar en este proyecto ha supuesto un acicate, poder colaborar con otras empresas y ser capaces de gestionar un proyecto interdisciplinar con gran capacidad de las ingenierías asociadas y conseguir unos resultados satisfactorios a todos los niveles para ambas. Este proyecto realmente nos abre la puerta a lo que es el análisis predictivo, en lo que es el mantenimiento, aparte de poder controlar realmente muchas más variables de lo que en un caso normal en una máquina podemos estar supervisando. Entonces ello nos permite realmente que nuestro software también dé un paso más adelante y podamos llegar a un nivel de detalle que hasta ahora realmente no se había podido realizar. Para nosotros nos ha servido para hacer una reingeniería de nuestra etiquetadora y tener una etiquetadora mejor de la que teníamos antes de hacer este proyecto y al final ser más óptimos mejorando tiempos de cambio, reduciendo minutos de avería, ayudando a los preventivos y al final siendo más competitivos a la hora de producir. Hemos desarrollado un software especial paralelo al funcionamiento de la máquina para recopilar todos los datos necesarios para conectarse con el sistema de gestión que tiene la empresa o ERP y con esto recopilar, por ejemplo, si la máquina está en marcha, si está en paro, la velocidad, el control de operarios cada turno para sacar estadísticas de producción o los paros, depende del operario. También temperaturas de los motores y todo esto poderlo tratar y avanzarnos a cualquier mantenimiento, avería o cualquier cosa. Lo que hemos hecho es integrar nuestro software dentro de la máquina para que esa máquina pueda salir ya con un software integrado directamente donde se van a incorporar esas tareas de mantenimiento preventivo, en este caso, y recogiendo toda la información necesaria también para poder predecir que pueda pasar y automatizar cualquier acción previa antes de que ocurra el fallo. Mediante el proyecto Smart Times Parking pasamos de maquinaria totalmente aislada que toma decisiones de forma autónoma a centralizar toda esta información y no solo poder tomar decisiones de forma mucho más informada, sino también tener un mayor control sobre el proceso productivo. El futuro del packaging nos permitirá una gran flexibilidad, personalización, digitalización de los procesos, inteligencia artificial, una gran big data, una fabricación aditiva. Los requerimientos de flexibilidad yo creo que son lo que va a marcar este futuro cercano. Lo que necesitamos es mucha adaptabilidad. Entonces, esta adaptabilidad que necesita la fábrica solo se puede lograr mediante la automatización y una automatización a todas las capas. En esta tipología de proyectos, los clústeres, y en este caso Inobi y Packaging Cluster, dan soporte desde la parte más administrativa y de coordinación de la implementación del proyecto, pero también utilizan todas sus redes de contactos y de difusión para dar a conocer la iniciativa y sus resultados a toda la cadena de valor de ambos sectores.